de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como puedes comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrará siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar pasa gente que tal como estáis bienvenidos todos a mi canal había un 9 de la bótica bastante divertido el de capítulo anterior no y como volvió y dejó completamente traumatizado al eunuco y si andré el de ir la mejor noche de su vida la verdad y la verdad parece que lo hiciera sin querer pero también valdría si lo hiciera queriendo no si quisiera darle una lección creo que sería algo que diría ella no sólo que lo ha hecho sin querer la verdad estoy deseando que no nazca ningún tipo de romance entre esos dos personajes que se mantengan como está por lo menos aunque si surge sea varios episodios más o sea que el tipo se tenga que picar sabes tengo que coger pico y pala y picar mucho para conseguir que mao mao lo vea de esta forma no pero mucho gente culos aparte comencemos la mamá mamá Gracias. Gracias. Y comience. Tremenda comilona. Gracias. Gracias. Si lo quiere muerto lo quiere bien muerto. me imaginaba que le va a durar tanto esto la verdad chico cálmese quién sabe quién podría haber entendido otra cosa no hay una ley que me haga solo poder hacerme pagas yo por la calle sin que nadie me diga nada claramente no lamentar y no viene corriendo y llegando por nada la máquina ha venido así para decir que no hay sal en la cocina está complicado a no ser que haya sido una injusticia no No, no, no. Tiene un límite también. ¿Qué quiere que te diga, no? Mientras más mayor te haces, ¿no? Hombre, un borracho no problemático. De esos hay pocos. Todo de plata siempre, ¿eh? Para que se vea dicambrenado. Ah, esas son las tres bolas que le metió el otro, ¿no? Eran sal, entonces. Oren nació a una alergia, ¿no? Quizás se devolvió alérgico. ¿Se puede ser alérgico a la sal? Supongo, ¿no? Hay alergias muy raras. Aquí aprobaron. Oren nació a una alergia, ¿no? No, 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 no. Hola. Objetivo conseguido. Medio día y ya estás con medio pedo. A disfrutar del resto del día. Ya se ha puesto, ya se ha puesto a trabajar, en serio. Deberían darle más mérito. Si cada vez que hay un problema la van a llamar para que sea ella la que se ilusione, en vez de algún experto o algún hombre, se debería dar un poquito más de crédito. Es sal, ¿no? Todo es un veneno. Hasta las pajas, recordar, 43 es el límite. Hombre, cuando llevas un pedo descomunal, te debes hasta el alcohol de las heridas. O sea, que se ha matado... Sí, bueno, sí, se ha envenenado la sal. Y para si se ha matado de... De Zed, ¿no? Se ha muerto deshidratado por... Ingerir tanta sal, pero no. Le habrá matado la sal y ya, ¿no? Le habrá petado una vena por algo. Vaya. ¡Vaya! ¡Vaya! Hasta aquí el trabajo de ella. ¡Vaya! La típica bromeita que te mata, ¿no? La típica bromeita que te mata. Con unas pestañas perfectas. bueno se recuperó volvió a las volvió a las andadas ah vaya parece una buena idea vaya un golpe crítico que la prueba me dices hay que haga todo lo posible está contento ¿no? ha podido medio devolvérsela un poquito aunque no fue queriendo lo de mamá lo de ignorarlo sí ojo que literalmente te salvó la vida o no o es alguien cayendo ahora ¿quién coño? ¿quién? ¿y va a estar relacionado? pero menudo médicos te han pillado esto no sería motivo de castigo que seas incompetente en tu trabajo ¿qué ha? ¿Alguien más? Sí Me ha prohibido Porque me voy a abrir Una saqueadora de tumbas Ah, menos mal Tendrá que ver Una muerte con la otra Quizás O sea, asesinato, ¿no? Que sí, estaba llorando, ¿no? Bajo el agua, claro Pero estaba llorando O sea, no quería Bueno, también se puede Uno Desvivirse Como dicen ahora Para que YouTube No te Que te visitas Aunque haya dicho La palabra suicidio No te voy a ver ¡Gracias! ¿Se ha caído desde arriba? ¿Se ha caído desde el muro? No, no ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué jodido! Para mí es como súper normal saber nadar pero si no sabes nadar ahogarte sin poder hacer nada Uf No, la verdad que no Está claro cómo se quitaría la vida mamá o no Un poquito lúgubre todo esto, ¿eh? Un poquito lúgubre todo esto, ¿eh? 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 Ah, vale. Todas las experiencias, ¿no? ... ... ... ... Esa mujer que estaba ahí con mamá en el capítulo anterior también que fue a verla, ¿no? O sea, tienen a la madre enferma o algo, ¿no? Y buscan la forma de curarla pero no lo consiguen o algo así Ahí quiero irme, pero hoy quiero irme gozándolo. ... 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 Está todo bien preparado para que parezca eso, ¿no? ¡Ja, ja! Pensaba que iba a ser ella, pero eso no da la compañía. Bueno, o sí, está siguiendo sus órdenes, ¿no? ¡Pam, pam, pam! ¡Uh! Parece que va a haber un cara a cara, ¿eh? Pocas veces se lo ha visto a mamá poner esa cara, ¿eh? Va a haber un encontronazo aquí, bueno. ¡Mmm! Pobre gente, habéis visto los términos hechos. Bueno, brindemos con agua. O sea, aunque esto es póker. Eh, nos vemos en la siguiente.